de la orquesta de la orquesta. Somos muy contentos esta mañana, tenemos muy bonita visita aquí en el estudio, precisamente vienen por parte de la Casa de Cultura, el Pípila, y también nos acompañan, por supuesto, de la orquesta, con la que cuentan bienvenidos, muy buenos días. Se encuentra con nosotros el maestro Reinaldo Silva, director de la orquesta, muchas gracias por acompañarnos, Jenny Ferroche Galván, coordinadora de la Casa de Cultura del Pípila. Bienvenida, Aileen Giselle Rodríguez, violín, tú tocas el violín, no es así, y también Nathalie Torres Pérez, violonchela. ¿Qué tal? Buenos días. Primero que nada, nos gustaría que nos hablaras un poquito, Jennifer, sobre las actividades, ya que hablamos aquí mismo en la California, incluso cuando esto era un sueño, un proyecto, y ahora que es una realidad, pues ya van sobre los cuatro años, ¿no? Sí, así es. Yo estoy contentísima de estar ahorita coordinando esta Casa de Cultura. más que nada, porque es un tesoro invaluable, en cuestión de mis maestros, en cuestión de mis alumnos, en cuestión de los padres de familia, y de mi personal administrativo. Es una maravilla. Es increíble. Y parte valioso de esto es también la orquesta con la que cuentan. Maestro, nos gustaría que nos hablan un poquito sobre el trabajo que ha realizado con los niños al formar esta orquesta. Mira, buenos días. La orquesta está cumpliendo también casi cuatro años en estos días. Yo siempre, cuando hablo de la orquesta, le digo que es más o menos una extensión de mi vida, porque yo soy cubano, estudié toda mi infancia, desde los cinco años hasta la universidad, en la música, y hago lo que hicieron conmigo. Desde chico participé en todos los programas de orquesta, solistas, y es lo que sé hacer. Yo siempre le digo a la gente que soy un desempleado que va a divertirse en la orquesta y que va a pasar un rato muy agradable con muchos niños, que me da una satisfacción increíble hacerlo todos los días. Ellos representan mucho para mí y nosotros los maestros representamos mucho para ellos. Cuando uno hace lo que le gusta, no se siente como trabajo. Para nada. Efectivamente, es la sensación. Y esta mañana se acompañan dos de sus alumnas. Exacto. Estas, estas niñotas ya tienen casi cuatro años en la orquesta. Entonces, entraron bien chicas, son muy entusiastas. Este, ella es la primer violín de la orquesta, ella es el primer violonchelo de la orquesta, son ejemplos de perseverancia, de querer hacer bien las cosas, de trabajo en equipo, de respetar el trabajo de sus amigos y ellas, igual que nosotros los maestros, se divierten mucho. Yo siempre digo que cuando tienes una orquesta de cincuenta gente, tienes cincuenta casas, cincuenta problemas diferentes, situaciones diferentes, pero esas cosas no entran al salón de ensayo, se quedan fuera. Claro. Entonces, adentro es... Música. Pura música y puro pasar un rato agradable. Me gustaría platicar un poco con ellas. Ailín, háblanos un poco sobre tu experiencia, cómo te acercaste, cómo supiste que Leolín te gustaba. Ah, bueno, desde chiquita yo le dije a mi mamá que yo quería tocar violín, que quería hacer música, porque a mí me encantaba. Y, pues, pasaron varios tiempos y, pues, mi mamá pensaba que era como un rato de que, ay, se le va a pasar. Ajá. Pero yo le seguía insistiendo y ya, de hecho, ella fue la que me dijo sobre la Casa de la Cultura. Ajá. Y ya, este, me fui metiendo y, pues, sí, está muy padre. ¿Te quedas cerca de tu casa? Sí, sí, porque como está en una zona de... Cerca, ajá, muy cercana a tu casa. Entonces, para ti ha sido una bendición en la Casa de la Cultura del Pipila. Sí, la verdad. Sí, fue como que, ay, qué bueno. Puedes regresar a tus sueños. Sí, porque a mí me encantaba. Yo era mi inspiración de que quería tocar. Ajá. Sí, de chiquita. Muy bien. Entonces, ustedes son amigas. Tú fuiste a la que la convenciste, Natalia, dinos. Entonces, ¿cómo es tú que te llegaste también? Pues, a mi mamá le gusta mucho la música clásica. Ajá. Entonces, veía videos de orquestas, cómo tocaban. Entonces, yo le decía a mi mamá que quería tocar el cello para ver qué se sentía, quería ver cómo aprender, pues. Y, pues, fue investigando a mi mamá para ver en dónde más o menos había una orquesta o dónde más o menos me podían enseñar a tocar el violoncelo. Entonces, investigó y, pues, salió a la casa de la cultura pípila y mi mamá me llevó ahí, pues, me gustó y me quedé y la invité. Y no lo han dejado, entonces. No lo piensan dejar. No. Muy bien. Nunca. ¿No? ¿Y qué le recomiendan a lo mejor a algunos de los niños que lo están viendo, que les gusta la música, que pueden seguir un sueño, pueden aprender? ¿Es difícil? No, pues, cuando te gusta y lo quieres hacer, pues, no. Aunque se te complique, tú puedes hacerlo. No, no. No está difícil, la verdad. Realmente no. No. Y van a tener una presentación próximamente, vamos a poderlas ver ya ejecutar, ¿no?, estas pequeñas. Sí. El día 30 es el aniversario cuarto, pero también se conmemora el Día del Niño y es un marco importantísimo para la zona del pípila, porque la orquesta ya no es nada más la orquesta de la Casa de la Cultura, es como el emblema cultural del pípila. Claro. Porque el pípila ha tenido muchas famas, no buenas en otros tiempos, pero resulta ser que ahora tiene una de las principales orquestas de la ciudad y es ejemplo de cultura y de que los jóvenes de Villafontana y del pípila están haciendo cosas interesantes por la cultura de su pueblo y de su país. Claro. Jennifer, pues muchas felicidades por todo este trabajo que están realizando. ¿Alguna de las otras de las actividades? Pues bueno, este 30 de abril vamos a cortar un pastel y a soplar cuatro velitas y los invitamos a partir de las 3 de la tarde a todo lo que vamos a tener, nuestra presentación de talleres, a que vengan con nosotros, a que celebren con nosotros este maravilloso cumpleaños de la Casa de Cultura del pípila. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes esta mañana y muchas felicidades. Vamos por muchos más años y las vamos más adelante, unos años más. ¿Qué tal? ¿Cómo van con el violín y con el chelo? Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos con más de Hola California después de esta hora de pausa. No le cambien.